Música Bienvenidos chicos, estamos en un nuevo video de nuestra serie de Astronair Nos encontramos nuevamente aquí en nuestra base de Atrox Porque continuamos viendo todo el tema del VOO update Que salió ahora que son los festejos de Halloween y de Día de Muertos Así que he logrado desbloquear como les mostré en el video anterior el tema del gorrito Pero todavía me faltan bastantes movidas Aquí tenemos la plataforma EXO Y si podemos ver ya tengo el calabazasco Me falta el inacabable Y el refugio de calabaza Para el visor son 120 lo que necesitamos Y para el refugio son 80 Es un poco menos pero todavía sigue siendo algo complicado Ahora les voy a mostrar un poco lo que hice Para poder tener una forma más efectiva de recoger recursos Y de poder hacer más sencillo esto chicos Porque está bastante laborioso Si lo hacemos a mano vamos a pasar un mal rato Pero si lo hacemos de forma automática esto es mucho mejor Ahora les voy a enseñar un poco esto Este amiguito yo lo llamo el sistema de recolección de objetos Está compuesto por cuatro objetos Tenemos por aquí Este que es una plataforma tipo grande B Este es un brazo automata que está aquí Listo Luego tenemos una fuente de energía Puede ser la que ustedes quieran En este caso pues es más eficiente si es con un RTG Pueden ponerle una batería Pueden ponerle generadores Lo que ustedes quieran Obviamente pues aquí en Atrox no hay mucha energía Así que yo prefiero un RTG Pero pueden ponerle un generador solar o un panel eólico Lo que ustedes quieran Ahora por acá tengo un silo de almacenamiento Lo coloco en esta zona Y ahora si está listo Esta plataforma por si sola Puede recoger los objetos que están en el suelo Esto es por si ustedes son como yo Flojos y mezquinos Y quieren recoger las cosas automáticamente Bueno esta es la mejor forma ¿Cómo funciona tu sistema rayo? ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil chicos Yo ya tengo por acá un sembradío De estas plantas que disparan Y necesitamos sus semillas Entonces lo que voy a hacer Es que voy a venir a esta zona Y voy aquí a perforar un poquito A reventar estas plantas Y si se fijan Nos va dando semillas Es un poco random Nos puede dar de una O nos puede dar de a tres La ventaja es que si nos da a tres Bueno pues está bastante guapo Pero muchas veces solamente nos da una Entonces ahora yo ya tengo Esta zona donde Tengo las semillas Yo manualmente me da mucha flojera Mucha pereza recogerlo Entonces para esto sirve esta amiguita La voy a traer para acá chicos Y lo voy a acercar Y vean automáticamente va a empezar A trabajar con Con la recolección de estas semillas Y las va a poner en este contenedor Lo cual va a estar bastante bien Porque nos va a Pues a evitar la pereza De tener que hacerlo de forma manual Solamente hay que estar moviendo este brazo Cuando termine Ahora de este lado Coloqué otra igual Donde tenemos Aquí esta Esta zona Pero ahora tenemos aquí Otra planta Esta planta Es el escupiflor elegante También vamos a tener que utilizarlo Así que Vayan a reconectar algunos Y el chiste está En hacer exactamente lo mismo Este da muchas menos semillas Ojo con eso Porque es más laborioso Usar esta Esta planta Porque no nos da Suficientes semillas Nos da poquitas Lo cual vuelve la labor Un poco fastidiosa Voy a dejar aquí Esta máquina trabajando Y vamos a ver Como va la otra Esta sigue por acá Hay que acercarle un poco Los recursos Para que pueda tomarlos Y siempre hay que estar Seguros de si los está tomando O no Entonces nada más Es cuestión de estarlo Rotando un poco Y esperar a que lo tome Muy bien chicos Ya que tenemos Los recursos Tanto de las calabazas Como de las plantas Lo que tenemos que hacer A ver Aquí denme un segundo Porque este amiguito Ya no está recogiendo Contra recoger lo que falta Ahí está Vean Que eficiencia Que eficiencia es esto De poder Tener una máquina Esta máquina Creo que la podemos usar Para todos chicos Si ustedes tienen por ahí Una zona de recursos Tirada Bueno pues Esta maquinita Este formato Les puede ayudar bastante Para el tema De recolección Con esto pueden ustedes Recolectar Y ordenar las cosas De forma más automática Lo cual Creo que a mí en lo particular Me parece muy muy bien Ahora ¿Cómo funciona la automatización? ¿Qué hiciste rayo? Muy bien La voy a desarmar Y la vamos a armar juntos Entonces Nosotros tenemos Esta base De la cálida De la cádhortensia Que es la planta Que nos va a ayudar Para poder obtener El combustible Que tenemos que mandar En la plataforma De peticiones Entonces ¿Cómo funciona esto? Esta amiguita Tiene dos entradas Y en la etapa 1 La etapa 1 Es sencilla chicos Porque solamente Hay que ponerle Muestras de calabaza Lo cual es sencillo Pero esto se empieza A complicar Cuando esta planta Necesita ya Dos recursos Así que La forma más eficiente De hacerlo Es colocarle un brazo Vamos a tomar este brazo Por aquí Y vamos a colocarlo Más o menos En esta posición Aquí Y si se fijan Esta plantita Digo perdón Este no Vamos a tomar el otro Disculpe usted Vamos a tomar este brazo Chicos Que tiene esta semilla Y lo vamos a colocar De este lado Vamos a tratar De que Abarque La zona De las entradas Que tiene esta planta Por ejemplo Yo creo que por aquí Está perfecto Aquí lo ponemos Y aquí tiene La entrada La abarca perfectamente Y aquí tenemos Un contenedor Con las semillas Entonces Ahora vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Tomamos esta base Con este brazo Y vamos a también A colocarlo De forma que También pueda ver La Pueda ver las entradas El brazo Como Como targets Y luego tenemos Por acá Este recipiente Que es el de las Calabacitas ¿No? El que vamos El que vamos Obteniendo cuando vamos Cosechando nuestras calabazas Ahora vamos A necesitar Un brazo Que Que esté Recolectando El recurso Procesado Así que En este caso Tenemos este brazo Que está por acá Voy a acercarlo Un poquito más Nada más para Estar bastante seguros De que lo va a tomar Aquí lo setié Con este recurso Tiene el Attack troleo Y entonces Ya estaría Más o menos Listo El setup Ahora lo que voy a hacer Es Vamos a quitar Tendito esto de aquí Vamos a tomar Vamos a conectar La luz Para eso Pues yo Puedo usar un extensor O lo que ustedes quieran Yo puse aquí un foquito Para que esto Me iluminara un poco Vale Entonces Este amiguito Ya está colocado Por acá Ay, ay, ay Ya lo desconecté Vale No hay problema No hay problema Podemos volver a conectarlo A ver Ahí está Y amigo Vente para acá Ahí quédate quieto Quieto Ahí está Perfecto Muy bien Ponemos esto así Está un poquito Chueco Vamos a ponerlo Un poco más derecho Porque ya saben Porque ya saben que soy Un poco obsesivo Luego colocamos esto Por acá Y colocamos esto Por acá Entonces ya tendríamos El setup Ahora Lo único que hay que hacer Es tomar una plataforma Grande En este caso Yo puse una tipo C Porque no tenía una No me traje una Y me dio flojera Ir por otra Pero pueden ustedes Bloqueen las entradas Bloquean estas entradas Y ya Automáticamente Entonces Arriba tengo Un tanque de gas Que es el que va A recibir El atactroleo Así que cuando Este amiguito Empiece a tomarlo Lo va a colocar Allá arriba Entonces Ahora Lo que hice Fue colocar aquí Un pequeño botón El botón Es simplemente Para que este mecanismo Funcione al mismo tiempo Para que estos brazos No hagan lo que ellos quieran Sino que Se pongan a trabajar Cuando yo lo diga Así que Pongo por aquí Una segmentación Ponemos otra Por acá Y listo Entonces Vamos a probar Si esto funciona Correctamente Venimos a esta zona Donde tengo el botón Y presionamos El uso Vean Automáticamente Colocan los dos recursos Y esperamos A que esta planta Bueno Este caldero Empiece a procesar Los combustibles Y en cuanto Lo abra En cuanto Termine de procesarlo Que ya no tarda mucho Vean Este brazo Toma el recurso Y lo manda para arriba Que se va almacenando En ese En ese Repertorio de gas Entonces Lo único que hay que estar haciendo Es pues Refiliando Todo este tema De los recursos Aquí tenemos Esto que es La muestra de calabacita Y aquí tenemos La muestra Que es de esta Seña de Atactus Entonces Esa es la La labor principal Estar Estar Rellenando Y rellenando Estos Estos Contenedores Chicos Así que Espero que Les funcione Esta forma Para mi creo que es la más efectiva Estuve pensando Varias Pero Para mi creo que es la mejorcita Chicos Ahora También ya saben que soy un poco Obsesivo Aplané el suelo Aquí en Aterox Aplané el suelito Se ve Ya parejo Y puse una base sencilla Una base sencillita Aquí para poder tener Esto de acuerdo Porque estaba bastante Bastante Disparejo Por así decirlo Así que bueno Ya que andamos por aquí Voy a aprovechar Porque vamos a poner Otro Almacenamiento Otro Almacenamiento Que nos va a funcionar bien Así que Venimos por acá En esta Esto Obviamente está muy sencillo Simplemente fue colocado Para poder tener un poco de Un poco de orden Porque tenía la base Bastante Bastante Extraña Bastante Bastante Complicadilla Y no me gusta tener A toda regada Me gusta tener un poco de orden Chicos Soy un poco obsesivo Con el tema del orden De las bases Así que por eso es que Suelo tener Todo Pues Arreglado U ordenado Así que Ponemos esto por acá Y ahora vamos a Colocar esto Y vamos a Reimprimir Vamos a imprimir Otro Otro silo de almacenamiento Para poder ir Colocándolo Y rellenando Todo lo que nos hace falta Así que estoy esperando Aquí que esto termine Vamos Tú puedes Tú puedes Listo Lo voy a tomar Y nos vamos A la zona de atrás Entonces Nosotros tenemos Que estar De forma manual Aquí voy a Apagar esto Para que ya estén Un poco quietos Porque ya no me queda Mucho recurso Y no quiero que me empiece A producir Un recurso Que no necesito Así que Voy a colocar esto Por acá Vamos a abrirlo Y ahora Ya tenemos aquí Este amiguito Vamos a tener que Volver a replantar Como les digo Esto es un poco Laborioso Porque hay que estar Replantando Y replantando Y replantando Lo cual Creo que Lo vuelve Un poco complicado No hay ninguna Ninguna Herramienta Que nos ayude A replantar Esto tenemos que hacerlo Totalmente manual Y eso lo vuelve Un poco Complicado Un poco odioso Pero bueno Ni modo Es lo que tenemos Así que hay que plantar Por aquí unas cuantas Vean Aquí plantamos otra Plantamos otra Más por acá Entre más cerca Es más sencillo La recolección Chicos Si los ponen Muy separados El gran problema Es que puede Que no queden bien Estas semillitas Y entonces tengan Ustedes que estar Moviendo todo el tiempo Esta plataforma Y entonces Pues eso puede ser Un pequeño lío Por eso es que Trato de encimarlos Un poquito Que queden Lo más pegados Posible Aquí Un poquito así Y entre más tengan Mucho más fácil Va a ser Obtener las semillas Siempre hay que tener Bastantes Bastantes Entonces hay que estar Aquí plantando Y plantando Y plantando Y volviendo A plantar En total Este evento Yo creo que se lo pueden Aventar Lo pueden hacer Completo Más o menos Entre 3 y 4 horas Más o menos Yo le calculo Porque el tema Como les digo Es estar Replantando El combustible Así que Es un poco Un poco laborioso Hay que estar aquí Jugando Jugando A replantar Entonces Ya que tenemos Bastantes Obviamente Esto se vuelve Mucho más sencillo Entonces Ya que Y No, no, no. Una hora después. Tres horas y media. Y es literal estar aquí jugando, cambiando, moviendo y haciendo un montón de movidas para poder terminar este evento. Que si bien está bien, está molón, está guapo. Es un poco latoso el tener que estar haciendo todas estas maniobras. Vamos a ver. Vamos a probar cómo vamos. Creo que ya puedo hacer la segunda. Ahorita cambié un poco la plataforma para poder llenar a este amiguito del siguiente compuesto. Así que vamos a colocar a este campeón por acá atrás. Vamos a poner acá. Vente para acá. Y aquí. Ahí está. Perfecto. Y vamos a hacer el lanzamiento, chicos. Porque ya alcanzamos la meta del segundo objeto. Así que vamos a lanzarlo. A ver cómo nos va con esto. Y a esperar. A esperar que nuestra máquina siga trabajando. Y que ya sea suficiente. Tengo hasta el momento 119 elementos de biocombustible hechos con nuestra planta que está por allá y con la de las calabacitas. Y vean, chicos. Me acaba de desbloquear inacabable. El inacabable creo que es un visor. No lo sé. A ver. Vamos a revisarlo, chicos. Porque la verdad no sé muy bien. A ver. Déjenme ver si está por acá. ¿Dónde está visor? Aquí está. Inacabable. Es un visor. Vamos a ver si se alcanza a ver. A ver si como traigo los estéticos que compré, no se alcanza a ver. A ver, déjenme un segundo. Y vamos a ver si podemos ponerlo. Es que traigo por aquí ninguno. Máscaras ninguna. Sí. Vean, es una máscara de calaverita. ¿Ya vieron? Ahí tenemos una máscara de calaverita bastante good. Pero no es así como que digan lo mejor. Por favor. Me gustan más mis lentes. Vamos a dejar mis lentes. Y el casco de calabacito. Muy bien. Ahora vamos a ver que quitamos esto. Vamos a quitar este tanque de gas. Este amiguito vamos a darle aquí una rotación. Nada más para ver que todo esté correcto. Y vamos a tomar este amiguito. Lo ponemos por acá. Y vamos a ver si con eso ya alcanza, chicos. Sí. Ya tenemos entonces también desbloqueada la etapa 2. Voy aquí a apagar nuestro sistema mágico. Y con eso ya podríamos haber desbloqueado el último objeto, que es el refugio, en forma de calabacito. Vamos a ver si podemos imprimirlo. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide un refugio, chicos? Silicona y plástico. ¿Tenemos silicona y plástico? Creo que no. Ahorita lo hacemos. A ver, vamos a poner por acá silicona. Nos faltaría un poco de resina, que creo que resina no tengo. Pero eso se arregla rápido. A ver, vamos a poner por acá un poco de resina. Ahí viene cayendo nuestro... Nuestra máquina. Dice, investigación, refugio de calabaza. ¡Uy! Nos trajo diamante. Eso sí me gusta. Nos trajo también alación de nanocarbono. Muy guapo. Nos trajo acero. Muy bueno también. Y nos trajo aleación de titanio. Nos trajo recursos de los valiosos, ¿eh? Ojo con eso. Estuvo guapo, ¿eh? La verdad no esperaba que nos trajera recursos de los bonitos. Así que igual no sé si valdría la pena seguir usándolo. Voy a poner por acá esta mona de gas y que esto siga trabajando. Y vamos a ver, chicos. Ahora, el último desbloqueable. Nada más que seleccionamos esto por acá. ¿Y dónde está el refugio? Ahí está. Refugio de calabaza. Aquí está. Usa plástico, arcilla, resina y carbono. Vale. Uno de plástico. Uno de plástico. Vale. Necesitamos plástico. Así que vamos a cambiar esto por plástico. Plástico, compuesto y carbono. Vale. Aquí tenemos un poco de compuesto y carbono. Creo que por acá tenemos. Así que vamos a crear nuestro refugio de calabaza. Acá en Atrox. Acá lo dejamos. Y vamos a probar qué tal está esto. A ver. Vamos imprimiendo esto. Entonces decía arcilla, resina y carbono. Vale. Aquí hay un poco de resina. Arcilla. Por acá tengo. Y... Acá. Aquí. Esperen, esperen. Esto lo está tomando. ¿Sí, resina? Ah, es arcilla tal cual. Yo pensé que era resina. Vale. Creo que... Creo que esa no tengo. Así que hay que crearla. ¿Dónde está arcilla? Vamos a crear un poco de arcilla. Y... Carbono. Ah, por acá tengo arcilla. Bueno, ya ni modo. Creo que ya no se puede cancelar esa maniobra. Bueno, no importa. No importa. A ver, tengo esto. Y el plástico lo tenemos por acá. Lo colocamos aquí. Y listo. Ya podemos imprimir entonces nuestro refugio de calabacita. A ver si no se tarda la vida. Esperemos que no se tarde tanto. Listo. Ya terminó de imprimirse nuestra casa de calabaza. La voy a poner por acá, chicos. Más o menos por aquí. A ver cómo se ve. Vamos a probar nuestra casita de calabaza. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver de qué va esto. Ok. Se acaba de echar raíces nuestra casita de calabaza. Vean. Tiene esto como... ¿Qué es? Como slime morado. No sé. Se ve interesante. Y vean, por aquí se entra. ¡Oh! Está guapísimo. ¿Cómo se entra, eh? Aquí guardas la partida. Y ya sales. Y se abre esto como viscoso. Está bastante... Bastante guapo, eh. Me gusta mucho cómo se ve esta casa de calabaza. Me gusta, me gusta. Creo que luce bastante, bastante bien. Pero bueno, chicos. Con eso, entonces, ya por fin hemos concluido el evento. El evento de Halloween de este año. Así que, si les gustó el video, por favor, por favor, denle un gran, gran like. Suscríbanse. Activen la campanita. Recuerden nuestras redes sociales y nuestro canal de Discord que están en la descripción. Así como nuestro canal de Twitch, donde hacemos directos diario, chicos. Diario a las 7.30 pm hora de la Ciudad de México. Estamos haciendo directos en Twitch. Así que, nos vemos en el siguiente episodio de nuestra serie de Astroner. Adiós. nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.